Hola, hola, ahora en Buenos Días Javi y Mar Qué bueno es, hay que cuenta, eh La encuesta absurda Está chala, total, eh Hola, Fernando, buenos días Muy buenos días, Javi Nieves, buenos días, Maramate Buenos días, Fer Bueno, enseguida os voy a confesar el porqué la gente Hay gente que se escupe en los pies antes de salir de casa Pero qué me dices Sí Y tienes que contarlo Pero es que tiene mucho sentido Vamos a verlo ahora en la encuesta absurda Sí Hola, muy buenos días Le llamo del Instituto de Estadística Arpeto Betónico ¿Con quién hablo? Con Raquel Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien Si te escupes en los pies antes de salir de casa ¿Te gusta llevar babuchas? Sí, 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 por supuesto, por supuesto Si tocas música clásica en el piano Mientras te comes un bocadillo a media mañana ¿Es la hora de almohar? Si vas a un parque y justo en el estanque hay un montón de gente dándose un apretón de manos Es un lago con pactos Sí, 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 sí Muchos, muchos pactos Si vas al río Niágara y te encuentras a un hombre comiendo ratas Es el Catarratas del Niágara Sí, 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 es el Catarrantones también Si en un examen de hace años me preguntaron por el número pi Y yo dije 3,77 Lo decí mal Pero con muy pocos decimales Si Pedro pica piedra, va al McDonald's Y está cerrado ¡Big Mac! ¡Ábreme la puerta! Pedro Sí, también Me ha encantado el número pi Lo decí mal Sí Y me suspendieron Qué brillante estás Muchas gracias Lo intentamos, ¿no? Día tras día Ese es el objetivo Y que no se te olvide una cosa Que tu próximo RIN Puede ser Fernando Martín